¡Suscríbete! Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero ¿está viva? Eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá me han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí. Cáceres, lo sé, lo sé para abajo. Un mal. Cáceres, están los pertes, estáis conformando. Gracias. 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 Ya han pasado tres años. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mia, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mia, ¿sabes a dónde vamos? La familia me trae comida por aquí. La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Me trae comida por aquí. No me trae comida por aquí. Los, mi mamá, me trae. Any way to go to ground the floor? La? Allí Es allí Es aquí Recuerda esta vida aquí Aquí había otra puerta Estoy segura Aquí no es No está No está Vamos a hacer una familia Ahora que estás aquí Aquí hay otra puerta Estoy segura No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mía Espera Puedo oírla Puedo oírla Sal Sal De mí Déjame en paz Eso Lo merezco ¿Qué demonios eres mía? ¿Qué demonios eres mía? No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Vale... ¡Eh, aquí! ¡Eh, tenemos que salir de aquí! ¡Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas! ¿Yo? ¿Y usted? ¡Es mi trabajo! ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. ¡Inténtelo! ¡Eh, sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eh, sube la puerta! ¡Ah! ¡Oh, Dios venga! ¡Ah! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi familia y yo. Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y Mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuidado la expose. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Te dije que sabieras! ¡Es mío! ¡Incente escapar de mis pequeños! ¡Cabronazo! ¡Puto cabrón! ¡Sel que te vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí, mis pequeños! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, pedazo de mierda! ¡Ya estoy cerca de ti! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Creo que es esto. Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré, pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. ¡Qué demonios! ¡Increíble! 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 Gracias. Ah, ah. Voy a cojerte. 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 Muérete de un pez, ¿vale? Voy a cojerte. 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 Vete de aquí. Voy a cojerte. 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 Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! Oh, venga ya, tío. No seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora mira en la nevera. No seas así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganárselo, Ethan. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Las dos tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. ¿Qué pasa? No sé, putas contraseñas, ¿eh? No sé, putas contraseñas. Putas contraseñas. Putas contraseñas. Superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre, Ethan. No sé, putas contraseñas. No sé, putas contraseñas. No sé, putas contraseñas. No sé, putas contraseñas. Nah, nunca fue mi favorito de todas formas. No sé, putas contraseñas. Pásalo bien. Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta. ¡Vete a la mierda! ¡Ivan! 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 ¡No se pone que esto no va a partir... ¡Maldita sea! Por fin... Ya voy, mía. 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 It's, mía. Ya voy, mía. Ya voy, mía. Ya voy, mía. Ya voy, mía, mía, mía. ¿Qué, mía, mía, mía. Dijiste, mía, 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 mía. Dijiste que seríamos una familia ¿Qué estás diciendo? ¡Lo dijiste! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Espera! 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 ¿Estás enfadada, mami? No, Abby, no estoy enfadada. Espera, ¿quién me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa y quiero que seas mi mamá. Sí, Abby, seré tu mamá. Ahora, Abby, espera. ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Te lo dije. ¿Estás bien? Tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Avelyn! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Usa esto! ¡Se acabó! ¡Usa esto! ¡Usa esto!